¿Te pasa que por más que entrenas no te crece el pecho? ¿Has intentado decenas de rutinas diferentes y nada hace efecto? No te preocupes, no te des por vencido todavía. La realidad es que es muy posible que simplemente no lo estás entrenando bien. En este video te quiero compartir una guía sencilla, organizada y muy fácil de entender para que sepas cómo debes entrenar tus pectorales y cuáles pueden ser esos errores que están mermando tu progreso. Y amigos, antes de comenzar de lleno con el video, dejemos claro que lo que nos interesa crecer o entrenar es el pectoral mayor. Este músculo lo podemos dividir en dos partes. El as esternocostal, que sería el pectoral medio e inferior, y el as clavicular, que sería el pectoral superior. Una vez entendido esto, ahora sí vayamos a resolver la pregunta, ¿Qué ejercicios debería hacer? Y lo primero que debes entender aquí es que tenemos que hacer ejercicios que mejor recreen los gestos o funciones que hace el pectoral. En este caso, los gestos donde más contribuye el pectoral es en la flexión horizontal de hombro, la rotación interna de hombro, así como la flexión y extensión del mismo. Igual no tienes que memorizarte esto, solo entender que los ejercicios que hagamos deben hacer alguno o varios de estos gestos. Y afortunadamente, tenemos muchísimos ejercicios que hacen esto. Empecemos viendo la mejor manera de trabajar el as esternocostal, que es la parte más grande de nuestro pecho, abarcando hasta el 80% de este. Y muchas veces, lo más simple y popular es lo adecuado. Leas un libro de entrenamiento, o veas videos de tus expertos fitness favoritos, todos concuerdan que incluir el perez banca es algo vital para desarrollar el pectoral. Pues son muchos los estudios que destacan, como el perez banca es sin duda uno de los ejercicios rey por naturaleza. Siendo un ejercicio con máxima activación muscular del pectoral durante su ejecución, y con un gran campo de progresión, debido a que puedes movilizar mucha carga. Ya sea tomes la variante con barra o con mancuerna, es un movimiento que combina de cierta manera varios gestos que hace el pectoral, activando cada parte de esta por completo. Y sí, también la parte superior o las clavicular, que quede claro esto. Por lo que sin duda es un gran ejercicio a considerar. Pero Andrés, no me gusta mucho este ejercicio, se me complica demasiado. ¿Qué otra cosa puedo hacer que valga la pena? Y pues aunque yo sí recomiendo por mucho esforzarse por dominar el perez banca, porque es un ejercicio completísimo, no es una obligación hacerlo. Igual se puede crecer el pecho con otros ejercicios. En este caso, si hablamos de máquinas, una de las mejores variantes que tenemos es hacer el pec-deck, un ejercicio que justamente se enfoca en hacer el gesto de la flexión horizontal de hombro, maximizando el trabajo del pectoral. Ya se ha visto en estudios que es de lo mejorcito que podemos hacer, por lo que siempre es una gran opción a considerar. También vale la pena hablar del ejercicio de cruce de poleas, un ejercicio que también se ha mostrado tener gran activación en diversos estudios científicos. Este ejercicio vale mucho la pena mencionarlo, porque casi cualquier persona lo sentirá muy bien. El movimiento sigue efectuando los gestos del pectoral que maximizan su estímulo. Y según la posición en la que pongas las poleas, trabajarás más o menos cierta parte del pecho. Por ejemplo, desde abajo activarás más la parte clavicular, o sea el pecho superior, y desde arriba te vas más por las partes inferiores y medias. Andrés, yo quiero desarrollar mi pecho, pero no voy al gym. ¿Qué alternativas tengo? Mira, aquí tenemos dos grandes soluciones. La primera y la que recomiendo son los fondos. Este ejercicio también es de las mejores opciones que tenemos, tanto porque se puede hacer en muchísimos parques, o con el uso de sillas. Y porque por el acomodo que tienes, su dificultad es bastante buena, como para no hacer un ejercicio demasiado fácil. La activación muscular que tenemos es buenísima, y sin duda tenemos también bastante campo de progresión, colgándonos una mochila o inclusive después un cinturón con algo de carga. Y por el otro lado, la opción más sencilla y cómoda de hacer son las lagartijas. Este ejercicio prácticamente es un press banca, pero usando como resistencia tu peso corporal. Y digo que es una opción cómoda porque es un movimiento que absolutamente en cualquier lugar lo puedes hacer, solo necesitas piso firme y gravedad. Además, tienes una amplia gama de variantes que aumentan o disminuyen su dificultad, por lo que no tienes excusa para no entrenar tus pectorales. Andrés, me encantaría mejorar la parte superior de mi pecho. Me encanta cómo se ve cuando se desarrolla bien. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo? Amigos, sin duda cuando queremos enfatizar el haz clavicular, el press inclinado ya sea con mancuernas o con barra, parece ser la mejor opción a considerar. Pero debemos entender que no se trata de inclinar demasiado la banca. Realmente con rondar entre 30 a 45 grados, será el punto óptimo para maximizar la actividad en la parte superior del pecho. Creo que vale la pena hacer un paréntesis aquí, de que mientras más vamos subiendo la banca, más vamos enfocando el deltoides anterior y menos el pecho. Por ejemplo, la banca a 90 grados, pues se vuelve ya un press militar con mancuernas. Lo menciono para asegurarnos de no estar haciendo el ejercicio demasiado elevado. Bien amigos, ya que tenemos una mejor noción de los ejercicios que vale la pena incluir en nuestra rutina, también debemos considerar que algunos de estos requieren de más práctica y esfuerzo para hacerlos correctamente, siendo el press banca aquel donde más las personas batallan. Aquí abajo les dejo un video súper completo donde explico cómo hacerle para ejecutarlo correctamente, pero mira, si tuviera que darte las recomendaciones más importantes para hacerlo bien, sería, en primer lugar, asegurarnos de tener una retracción escapular. Esto mejora muchísimo la posición de nuestro cuerpo. De verdad, hace que el pecho se sienta mucho más. Lo otro crucial es acercar los codos a nuestro cuerpo en lugar de alejarlos. Tus hombros te lo agradecerán. Y por último, sería priorizar la seguridad. Ni para qué intentar el agarre guillotina, que es poner el pulgar por fuera de la barra, ni manejar demasiada carga como para que se te caiga o la técnica se vea muy afectada. Esto que te comento también aplica para el press inclinado. No por cambiar la posición de la banca, debes hacer cosas distintas al press plano. Recuerda que lo vital es sentir el pectoral al hacer estos ejercicios. Aquí abajo te dejaré los videos donde profundizo tanto en el press banca, como en fondos y lagartijas, en cuanto a la técnica, va, para que no queden dudas de cómo ejecutarlos. Andrés, ya comprendí mejor qué ejercicios hacer. Mi siguiente duda es, ¿cuántos debería hacer? Lo primero que debo decirte es que no tienes que hacer esas tonterías de 6 u 8 ejercicios de pecho. No te vayas por las 3 bancas y luego otros 3 o 4 ejercicios. Esto provocará generar volumen basura. No necesitas tanto. Recuerda que la ciencia ha mostrado que en una sesión, generalmente 10 series es la cantidad tope de series en la que obtendremos estímulos. Para la mayoría, inclusive con 8 series estaría perfecto. Por lo que, con unos 2 ejercicios de pecho por sesión, queda perfecto. Por ejemplo, press banca, 4 series de 8 repeticiones. Press inclinado con mancuernas, 3 series de 12 repeticiones. Genial Andrés, ¿y cuántos días me sugieres entrenar por semana? Mira, las recomendaciones de expertos sugieren que entre 10 a 20 series por semana es lo adecuado para la mayoría de población. Por lo que vimos anteriormente de que en una sesión estamos limitados a unas 10 series por sesión, yo considero que hacer pecho 2 veces a la semana está perfecto. Por ejemplo, día 1, press banca horizontal, 4 series de 8 repeticiones. Press inclinado con mancuernas, 3 series de 12 repeticiones. Día 2, press inclinado con barra, 4 series de 8 repeticiones. Fondos, 3 series de 10 repeticiones. Más o menos algo así puede estar muy bien. Si te fijas, una cómoda así generaría unas 14 series semanales, volumen suficiente inclusive para alguien intermedio. Obvio, para que valga la pena esto, debes esforzarte en cada serie, entrenar cercano al fallo, ya sabes. Excelente Andrés, y como me sugieres incorporarlos a mi rutina de entrenamiento, estos ejercicios se pueden incorporar, ya sea por ejemplo en un esquema torso-pierna. Aquí irían en tu día de torso, junto con los demás ejercicios que trabajan espalda, hombro, bíceps, tríceps. O bien, puedes acomodarlo en un día de empuje, donde tocaría trabajarlo también con los tríceps y los hombros. Estos son mis acomodos favoritos por mucho, pero también podrían ir en un acomodo full body o entrenamiento de cuerpo completo. Aunque aquí posiblemente sería necesario hacer tal vez solo un ejercicio por sesión o menos series, para no hacer una rutina demasiado larga o fatigante. Excelente Andrés, ¿crees que debería seguir algún orden al entrenar? Aunque el orden de los ejercicios no es la cosa más importante del universo, creo que vale la pena mencionar que lo que hagamos primero, generalmente será aquello que se llevará las mejores ganancias. Una idea aquí es que si queremos priorizar, por ejemplo, la parte superior del pectoral, pues entonces priorizar ejercicios como el preso inclinado y hacerlos al inicio puede ser una muy buena idea. Asimismo, si el pecho quieres crecer, que sus ejercicios sean lo primero a hacer en una sesión. También esto es muy buena idea. Algo que a mí siempre me ha gustado es priorizar los ejercicios multiarticulares sobre los aislados. Por ejemplo, hacer un press banca antes de un cruce de poleas, para darle toda mi energía a esos ejercicios básicos donde movilizo más carga y que trabajan más músculos de manera integral. Muy bien, por último, ¿qué errores debería evitar cometer o qué consejos me das del pecho? Primero, evitar estos ejercicios que según son para cerrar el pecho. Esto no sirve, tener un pecho cerrado o no es genética. Yo, por ejemplo, tengo un pequeño espacio en medio. Lo único que puedo hacer es meterle más músculo al pecho y definirlo para darle más estética, pero nunca tendré cerrado esto. Dos, ningún ejercicio trabaja solo la parte superior o solo la inferior del pecho. Es como un umbral. A veces se activa un poco más una parte que otra. Por ejemplo, el preso inclinado también trabaja el ase esterno-costal, solo que menos que el preso banco horizontal. Y tres, encuentra un balance entre lo que te gusta y lo que sirve. De nada sirve que hagas ejercicios muy buenos, pero que odias, ni tampoco que hagas ejercicios muy malos, pero que te encanten. Busca el balance entre lo que sirve y lo que te gusta. Esto a largo plazo te dará unos grandes pectorales. Y bien amigos, pues hasta aquí el video sobre entrenamiento de pecho. De verdad espero todo esto les pueda servir y lo puedan poner en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!